El regreso de Boku no Hero Academia y el regreso de Spearful Family por fin han estado el día de hoy Pero ¿por qué decimos todo esto? Pues lo veremos en todo este video Pero antes que todo, los saludos de hoy son para estos primeros episodios que están viendo ahora mismo en pantalla Y si quieres salir a ver este video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá a subirlo en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como ya sabrán, el día de hoy, 1 de octubre, se estrenarán los animes de esta dicha temporada Que son uno de los más esperados Esto básicamente, el día de hoy, se estrena Boku no Hero Academia La sexta temporada, el capítulo 1 y también la segunda parte de Spearful Family Que podemos decir que es el capítulo 13 Recordemos que estos animes los estaremos viendo ahora mismo en directo en la plataforma de Twitch Así que abajo en la descripción te dejo el perfil de Twitch para que nos estés acompañando Y no solamente lo veas tú solo, sino que también los veamos todos acompañados El primer capítulo es de Boku no Hero Academia Y el tercer capítulo, o más bien, mejor dicho, el primer capítulo de la segunda parte de Spearful Family Y también veremos Usaki-chan, que también ha sido uno de los regresos más, pero bueno, no más esperados Pero más esperados para mí, porque Usaki-chan fue uno también de los animes que también me metieron más en este tema del mundo del anime Así que me gustaría verlo en directo con ustedes Y recordemos que cada capítulo va a ser semanalmente O sea que Usaki-chan, Boku no Hero Academia y también Spearful Family se estarán estrenando cada semana Esto básicamente cada sábado Así que cada sábado también estaremos en directo viendo los capítulos Así que los esperemos allá Y déjame en la caja de comentarios Cuáles de los animes que, por ejemplo, ya sea Boku no Hero Academia Ya sea Usaki-chan, ya sea Spearful Family Te gustaría, o es el que más esperas Y si nos vas a acompañar en esto de hecho directo También recordemos que hasta el próximo, creo que es el lunes, si no estoy mal O el martes Va a estar el anime de Chao Zuckman Entonces también vamos a estarlo viendo en directo Porque también nos quieres pasar Pero eso ya sería hasta la próxima semana Por ahora solamente es Boku no Hero Academia, Spearful Family y Usaki-chan Así que bueno, abajo en la descripción Ya estaremos ahora mismo en directo cuando estés subiendo este video Así que bueno, te espero allá abajo Espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós